Chicos, yo directamente me voy a quedar a dormir en esta silla. Segundo vídeo que grabo hoy, señores. Vosotros no estáis viendo un calvo. Vosotros estáis viendo una auténtica máquina de crear vídeos. Pico Machín. Este ritmo de crear vídeos es infernal, pero como os lo coméis con patatas, yo voy a salir multimillonario del confinamiento. Así que, ¡a producir! Eso sí, empecé el confinamiento diciendo ¡Bú! ¿Confinamiento? Descarga de cafeína. Y he subido la dosis, porque si no, no puedo producir tanto. Porque este confinamiento, chicos, no está siendo fácil para nadie. Yo, aquí, sentado 24-7, pero... ¿Y la sardina? ¿Cómo está la sardina? Para la sardina, nuestra querida sardina, no está siendo nada fácil este confinamiento. El otro día encontré un meme que representa a la perfección a mi sardina y a la sardina de todos mis compañeros en este confinamiento. Mirad. Creo que es el meme que mejor resume el confinamiento de la mayoría. Cuando le contemos a nuestros nietos que en el 2020, supuestamente, colaboramos para salvar el mundo, contarle también esto, ¿eh? ¿Sardinas aparte? ¿Por qué nos hemos reunido todos hoy aquí en esta fiesta que nunca acaba? ¿Y por qué os ha reunido el Tito Pico? Vosotros sabéis perfectamente que yo tengo los mejores vigías de los siete mares. Tal vez es que cuando pasa algo, da igual dónde sea. Siempre alguno se entera. Y, obviamente, la gente me informa. En plan, Pico, toma, material aquí para que me des videíto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que la mayoría de movidas que me traen no son suficientes en sí mismas para un vídeo. Pero, a esta calva pensante se le ha ocurrido una cosa. Si voy cogiendo y haciendo un recopilatorio de todas esas pequeñas movidas semanales que por sí mismas no dan para un vídeo, pero agrupándolas todas, creamos una perla audiovisual. Pues aquí estamos. Y el primer ingrediente de esta receta audiovisual es nuestro amigo José María Forte. ¿Que quién es Forte? ¿Que quién es Forte? Te estás preguntando. Forte es una eminencia dentro... Es que es del mundo. Es que Forte ya es mundial. Es una eminencia dentro de las redes sociales. Es una persona... Vamos a decir peculiar, ¿vale? Para mí es carismático. Yo soy pro-forte. Yo... A mí me gusta Forte. Forte, no sexualmente. Relax. Pero a mí me gusta Forte. Para mí es una persona bastante coherente, bastante cabal, pero sus diversas o múltiples excentricidades digamos que le hacen perder un poco de seriedad. Vamos, que la gente no termina de tomarle en serio. Me explico. Forte es un hombre que se le ve así rojo. Como tienes tú la cabezona de la sardina roja de todo ahí el bim bam bim bam en el confinamiento, pues él se ve rojo Forte. ¿Por qué rojo? Es un hombre que parece que vive permanentemente haciendo el papel de Hellboy. luego se pinta las patillas o la barba o no sé qué se pintaba la verdad que no me acuerdo pero algo se pintaba de la cara y viste como si trabajase en los autos de choque de las ferias. Cartas de presentación aparte que vaya cartas de hecho colega estoy yo como para redactar el currículum de las personas. Forte me caes de puta madre de hecho te escribí por Instagram por privado para proponerte una entrevista de 5 preguntas sin censura y no me has dejado ni en visto es que ni me has visto ni me has leído colega y bueno que ha hecho nuestro querido amigo José María para ser el primero tener el honor de inaugurar esta nueva sección de recopilatorio semanal de movidas fitness que ha hecho os lo enseño bueno pues ha subido una foto donde está mamadísimo estás trincadísimo José José relájate un poco estás trincadísimo afloja tranquilo la leche bendita como está el caballero y bueno pues pone después del entrenamiento de hoy primera sesión 90 minutos de cardio segunda sesión 90 minutos pectoral trices abdominales y nos mete un natural de gratis placa en la frente piquín te la ha metido Forte si llevas 17 minutos off no te hace natural al igual que llevar 17 minutos sin trincar no te hace virgen de ser así me cago en la puta yo soy súper virgen porque llevo ya hay mucho perfil que se empeña en regalarnos un natural por toda la cara de verdad mucha gente que obviamente no son naturales no hay debate y se les cuela un natural se les cae se les va cayendo el natural y no os preocupéis que esas cuentas las iremos trayendo aquí a los recopilatorios porque son unas cuantas se les cae segunda movida esta no pertenece a nuestra comunidad es como que se sale de nuestros dominios ¿os acordáis en el rey león que le dice Mufasa Simba Simba todo lo que baña la luz del sol es nuestro reino no te vayas allí al oscuro allí ya te pueden dar de hostias pues nosotros lo mismo nos hemos salido de la comunidad fimes aquí nos pueden dar de hostias pero es que es tan suculento lo que ha ocurrido que os lo tengo que contar Marina Yers es una youtuber bastante famosa no sé cómo clasificarla porque es que es muy polivalente sube muchas cosas lo mismo te canta te baila twerking es medio fitness hace no sé qué de maquillajes hace de todo ¿vale? pero si tiene una cualidad en la que destaca por encima de todos los mortales es la de cagarla esta mujer echa unos turullos que no se puede ir por el desagüe para poneros un poco en situación uno de sus magistrales zurullos históricos es el de este vídeo pues de los 7 años me mudé a España era un país totalmente diferente o sea la tía dibuja la península pero sin Portugal y tú hasta ahí todo correcto pero luego dice hostia Portugal tú que hay que meterlo y en vez de ponerlo en el hueco que había dejado ¿no? de Portugal había dejado el hueco en vez de meterlo en el hueco pum lo mete invadiendo Extremadura y parte de Castilla y León y ya está y la tía tiene millones de seguidores cagarla la podemos cagar todos aunque esto es una cagada muy extraña esto es un cortocircuito pero es que luego los vídeos se editan se revisan se suben yo suelo ver los vídeos para ver si he cometido algún error a lo mejor una canción se me ha quedado descuadrada cualquier cosa y a más repercusión tienes normalmente tienes más cuidado porque estás expuesta a muchos más ojos pues ya está Portugal taca pero aunque el nivel lo puso en cotas casi inalcanzables solo un genio es capaz de reinventarse de nuevo y Marina lo consiguió y ha traído una genialidad que hace palidecer a Portugal dentro de España sí, sí, sí te lo prometo pero para qué os lo voy a contar yo si os lo va a contar ella dentro de vídeo ¿qué hace esta? a ver, ¿qué me cuenta hoy? pues aquí estoy yo descubrí una bebida aquí en México que hidrata más que el agua y se llama Electrolit mira suero hidratante sabor no sé qué solución esterilizada de electrolitos orales indicada para prevenir o tratar la deshidratación si tú te das cuenta en verdad en el agua de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont en el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la re... o sea para la hidratación de hecho el agua deshidrata más de lo que hidrata yo de verdad que soy el primero que dice errar es de humanos yo la he cagado muchas veces yo me he inventado palabras he modificado palabras he hablado con pelos de polla en la boca pronunciando como no sé como si tuviera pues eso pues pelos de polla en la boca y yo soy el primero que comprende las cagadas pero esta no la entiendo esto es un cortocircuito que no hay electricista que lo arregle es que no lo entiendo la cosa es que la mocilla intrépida se ha hecho ultra viral con esto y bueno al menos se lo está tomando con humor y francamente parece una chica simpática a mi no me cae mal no tengo ningún problema con ella es jodidamente épico lo que hace parece que está siguiendo un guión estrambótico pero ahí está es más famosa que la hostia bueno chicos y por último y vamos acabando última movida o cosita interesante que ha ocurrido nuestro querido amigo Mr. Marquis nos ha subido un vídeo muy esclarecedor un vídeo donde habla de por qué comenzó con la química y demás entresijos de su vida pasada a mi el vídeo me ha gustado vale me ha gustado ya sabéis que yo soy pro transparencia vale que a mi me gusta la verdad de frente me gusta que se digan las cosas como son opinión creo que es un vídeo que llega tarde que si más vale tarde que nunca que no es por buscarle pegas para mi gusto llega tarde pero oye agradecido de que ha llegado el vídeo me ha gustado porque yo estoy cuando me preguntaban me callaba sí lo admito pero porque eran otros momentos y coincidió que era en los momentos de el canal de la verdad sobre el fitness esa caza de brujas no y a mi se me daba mucha caña mucha caña mucha caña pero yo nunca mentía cuando se me hacían preguntas nunca decía no yo no yo no no me callaba o iba por otro camino o intentaba evitar la pregunta obviamente no iba a ser tonto no iba a ser el único que decía sí pues sí no porque los demás no lo hacían vale deja un comentario interesante que básicamente muchos se han escudado en eso diciendo que él cuando le preguntaban él no mentía él o no contestaba o intentaba desviar la atención entonces sí es cierto no es mentir de manera descarada no es mentir a la cara no eres un cara dura de decir joder cómo puede ser tan sinvergüenza de mentir de manera deliberada y no se le cae la cara de vergüenza vale que hay otros que si lo hacen vale en eso tienes razón pero yo sigo pensando lo mismo que he dicho siempre tú si tienes un canal o tienes las redes sociales enfocadas a tu físico a todo lo que rodea tu físico como si fuese un reality show enseñas entrenamiento suplementación alimentación y en base a todo lo que enseñas y en base a tu físico acabas viviendo plenamente de ello y luego una parte tan trascendente de tu físico cuando has enseñado absolutamente todo pero esa parte la omites pues hombre vamos a ver mentir no sé pero decir la verdad obviamente no es y ser sincero tampoco porque es un caso de una persona que vive de todo lo que gira en torno a su físico no es lo mismo un cantante un cantante tú le ves por su música más allá de su música es intrascendente pero una persona que vive por y para su físico y que de ello saca un rendimiento económico obviamente si omites algo tan trascendente de hecho si nos vamos al código penal hay una cosa que se llama comisión por omisión o sea que no solo es delito cometer sino omitir a veces también os voy a poner un ejemplo muy práctico de esto vosotros imaginad que yo soy padre y tengo un bebé ¿vale? tengo una criatura que es 100% dependiente de mí bien tiene dos meses o tres me da igual yo a ese bebé le dejo en su cuna y decido no atenderle en una semana no voy a verle no sé nada de él ¿qué es lo que va a ocurrir en una semana? que la criatura va a morir deshidratado seguramente desnutrición bueno va a morir ¿vale? lo sabemos todos yo no he matado directamente a esa criatura no la he matado pero mi omisión ha desencadenado en una muerte completamente evitable y esto es un delito dentro del código penal y esto es un ejemplo muchísimo más grave ¿vale? no estoy comparando ni polladas en vinagre simplemente para que entendáis un poco lo que es comisión por omisión entonces extrapolando esto que os acabo de decir al caso de Marcos por lo que he dicho antes si tú vives de tu físico y enseñas todo lo que hay en torno a él pero omites esa parte tan trascendente pues podríamos decir que es mentir por omisión no de manera descarada obviamente no es un cara dura pero de manera implícita para mí sí que es una mentira cada uno tendrá su opinión la mía es esa lo siento respetadme con mis opiniones pero bueno sea como fuere agua pasada no mueve molino ahora ha sido completamente esclarecedor y yo estoy contento y el vídeo me ha gustado y bueno chicos me voy espero que os haya gustado el vídeo os haya resultado entretenido que al menos os despeje un poco la cabeza y os olvidéis de este confinamiento que parece que nunca acaba y chicos a cuidarse mucho vale pero antes de irse si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis prendecer al calbotín equipo de los malvados pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego